Hola, buenos días. Voy a explicar esta instalación que me sirve básicamente para ver cómo funciona esta mesa de mezclas. Lo que hay en la instalación es bastante sencillo, un amplificador, bueno, un altavoz autoamplificado, un reproductor de sonido, hemos utilizado un móvil, y la mesa de mezclas que vamos a explicar, y unos auriculares, empezaré explicando este altavoz autoamplificado. Si echamos un vistazo a las conexiones, vemos que tiene cable de alimentación, cable de alimentación que va a la red, 220 voltios. Vemos que como entradas tiene esta de aquí, que es una entrada doble, es decir, que puedes entrar con terminal, con un conector canon, o puedes entrar también con un conector JAT. Es una entrada balanceada. En nuestro caso estamos entrando con un conector canon. También observamos que es la entrada de línea. También lleva una entrada de micro. Esa entrada de micro sería para poner directamente un micrófono. En nuestro caso, como estamos conectando una mesa de mezclas, lo introducimos por la entrada de línea. Pero tendría la capacidad de directamente con un micrófono poder amplificar los 100 vatios RMS que da este altavoz. Vemos que aquí tiene una salida de line donde puedo coger y conectar otro altavoz como este y doblaría la potencia. Entonces estaríamos hablando de que tendríamos 200 vatios RMS. En cuanto a controles, vemos que tenemos la entrada de micrófono, que la pongo totalmente a la izquierda, que es el mínimo, la entrada de línea, que la he puesto a menos de un cuarto, y la general. Es decir, esto sería la salida general, tanto de micrófono como de línea, que también le he puesto un cuarto, para que no dé mucha potencia. Voy a ponerlo en su sitio. Y aquí tenemos la mesa de mezclas. Esta mesa de mezclas es una mesa de mezclas de una marca alemana, Beringer, bastante sencillita. Y lo que estamos haciendo es introducir por el canal 1 y el canal 2 una señal estéreo. Lo primero que debemos hacer es comprobar que tenemos música. Vemos que está reproduciendo y es ajustar el PFL del canal. El PFL del canal lo vamos a hacer con el pulsador de solo. Cuando enviamos a solo, es un bus que tiene la mesa de mezclas, lo que estamos haciendo es que en la salida de máster y salida de auriculares vamos a escuchar lo que hayamos pulsado en solo. Ahora mismo si escucháramos en los auriculares tendríamos el sonido de solo. Bien, pero también nos sirve para coger y ver el PFL, que es el nivel pre-fader, el nivel que hay antes de pasar este fader. Ese nivel es muy importante, que esté bien ajustado para poder tener una señal de calidad en la mesa y trabajar con ella. Tenemos que pulsar este botón, el de mode, para que mida el nivel PFL. Como dice aquí que cuando se pulsa tenemos PFL, ahí lo vemos en el paréntesis. En este caso tenemos un PFL muy pobre, el PFL tiene que oscilar en cero. ¿Cómo puedo modificar el PFL? Con el potenciómetro de ganancia que tiene toda la mesa de mezcla, que es este de aquí. Voy elevando, ahora mismo debe haber acabado la canción, porque he visto que no tengo ningún PFL. Efectivamente, ahora ha empezado de nuevo la canción. Espero que avance un poco la canción, porque todas las canciones empiezan muy flojitas de volumen. Le faltaría un poco de PFL. Ahí. Lo que estamos escuchando son los auriculares. Sería un buen PFL. Pero lo he hecho para solamente un... Está haciendo mal contacto este conector. Para un canal. Como vamos en estéreo, tengo que hacerlo también para el otro canal. Quito el PFL. Bueno, quito concretamente el canal de solo, que lo estoy mandando a PFL. Y ajusto el PFL del otro. No puedo pulsar los dos PFL a la vez, porque si no, se suman y el nivel se dispara. Primero uno, buen nivel, y después el otro. Que es el que me está fallando. Ahí está. Y tiene el mismo nivel. Una vez que tengo el nivel de PFL, habría que... Bueno, hay que saber cómo funciona cada uno de estos botones. El primero ya lo hemos visto, que es este de aquí, el nivel. Luego tenemos la sección de ecualización. Este sería para agudos. Vemos que... Voy a ponerle dos altavoces. Lo mando a Main. Está enchufado. Está enchufado. Y Main. Vemos que en agudos, incrementa los agudos. O decrementa los agudos. En medios... En medios, baja los medios. Le puedo ajustar la frecuencia donde quiero que intervengan los medios. Si le doy más a la derecha, lo que estamos haciendo es que actúe sobre los medios altos. Como estamos viendo. Si le doy hacia la derecha, actúan los medios bajos. Y más cercano a los graves. Lo dejamos en la banda intermedia de los medios. Y de momento no nos metemos a ecualización. Y aquí tenemos los graves. Bajos. Más graves. Menos graves. Luego tenemos la sección también de auxiliares. El auxiliar que más nos puede interesar en esta mesa es el auxiliar 2. ¿Por qué? Porque lleva un procesador de efectos. Si le doy a la derecha, vemos que va subiendo el nivel que le está entrando al procesador de efectos. Si pongo un efecto, pues por ejemplo, aquí los tengo marcados, pues el 11. Aquí selecciono el número 11. Y pulso para que memorice. Pues me va a meter el efecto estudio. Auxiliar 2 le está entrando. Y ahora auxiliar 2 le digo que vaya al main que se expulsa. Es decir, que aquí estoy regulando el nivel que le estoy mandando al procesador de efectos. Esto es un control general, porque como tengo muchos cortes, aquí tengo el control individual y luego tengo un control general. Veo que si le doy a la derecha, le mando más sonido al procesador. Y aquí tengo lo que vuelve del procesador. Si le doy a la derecha, pues estoy subiendo el nivel de lo que vuelve del procesador. Y en este botón le estoy diciendo dónde quiero que vaya. Si pulso, lo estoy mandando a los subgrupos, que los tengo aquí. Y si no pulso, lo mando directamente al main, que lo tengo aquí. Tiene 100 efectos esta mesa y van integrados. Interesante, por tanto, la opción del auxiliar 2, que es el DFX. De momento, como no queremos efectos, pues tanto el auxiliar 1, que no lo puedo enviar al procesador de efectos. Tendría que enviarlo a un procesador de efectos externo, mediante un conector. Lo pongo al mínimo y este también lo pongo al mínimo. La panorámica, como yo tengo un sonido estéreo, pues tengo que hacer que esta entrada del canal vaya al lado izquierdo del main. Por eso he puesto la panorámica totalmente a la derecha. Y este, que vaya al lado derecho del main. Porque si lo pusiera en medio, pues lo que sucedería es que cuando vaya al main, va a ir por igual al canal izquierdo y al canal derecho. Y si hago lo mismo con este de aquí, pues entonces va a también mandar al canal izquierdo y al canal derecho. Al final, ¿qué está sucediendo? ¿Tengo sonido? Sí que tengo sonido. Voy a seleccionar el main, mando a main. Tengo sonido. Pero pierdo el estéreo. Ya no tengo estéreo. He mezclado los dos canales, cosa que no me interesa porque el original es el estéreo y yo quiero mantener el original. Izquierdo derecho y mantengo el estéreo. Ahora tengo el estéreo. Bueno, pues hemos visto casi todos los botones. ¿Qué nos quedaría? El mute, como estamos viendo, para silenciar cada uno de los cortes. El solo, lo hemos visto también. También, si pulso el solo, lo que estoy haciendo es escuchar. Cuando pulso el solo, lo que se escucha sale tanto por los auriculares como por la salida de main, es lo que he pulsado. Solo significa que solamente se escucha ese canal. A no ser que estemos utilizando el modo EPFL para hacer la medición. Pero en condiciones normales, el solo es para que solo se escuche ese canal. Entonces puedo seleccionar los canales que se van a escuchar. Y ya lo que nos quedaría por ver es el envío del canal, que en este caso se está enviando a main. A main, que es el master. Si no puso el envío a ningún sitio, el sonido no sale de aquí. Los auriculares se conectan aquí en fones y tenemos el control de ellos de nivel con este potenciómetro. Se decide qué es lo que quieres escuchar. Ahora, si levantas, ahora mismo se está escuchando esos altavoces, pero si los apagamos, apagamos ese también, levantamos, estamos escuchando aquí. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que escuche el main mix. El main mix es el master. Si quito el botón, pues no se escucha. Puede escuchar también en los subgrupos. Si pulso ahí, debería escucharse en los subgrupos. No se escucha en los subgrupos porque no hay sonido en los subgrupos. Pues no le hemos dicho que el sonido vaya a los subgrupos. Pero se lo puedo decir. Le digo que no vaya al main y que vaya a los subgrupos. ¿A qué subgrupos? 1 y 2. Ahora mismo, si subo los subgrupos, pues tengo el sonido también. Es importante en los subgrupos que los botones de configuración estos, si quiero que el sonido vaya al main, estén pulsado este que vaya al canal izquierdo, por tanto este pulsado, perdón, canal izquierdo, y este que vaya al canal derecho. Es decir, canal derecho que esté pulsado de esa forma. ¿Por qué? Porque los subgrupos son una premezcla. Ahora mismo tengo sonido en los subgrupos. Pero tengo en el main, voy a poner en los auriculares el main. No tengo sonido en el main. ¿Por qué no tengo sonido en el main? Porque no he hecho que lo que salga de los subgrupos vaya encauzado al main. ¿Y cómo se hace eso? Lo que esté aquí, cuando levante, quiero que vaya aquí. Por lo tanto, le digo que vaya al canal izquierdo. Y lo que esté aquí, quiero que vaya al derecho. Pues lo pulso. Ahí. Y ahora cuando levante, ya tengo sonido. Y el control lo tengo con el main. Y también lo tengo con los subgrupos. Porque he hecho una premezcla en los subgrupos. Esto se usa mucho, por ejemplo, cuando tienes una batería o tienes varios micrófonos. Y quieres ajustar el nivel de cada micrófono desde el fadel correspondiente. Pero haces que todas esas entradas de micrófono vayan a un subgrupo. Y entonces puedes ajustar el nivel de todos esos micrófonos. Por ejemplo, el de una batería. Lo puedes ajustar, el nivel de todo, con un solo subgrupo. Y el nivel individual de cada micrófono con el fadel individual de cada corte. Muy bien, pues con esto queda explicada esta mesa que es sencillita. Pero como estáis viendo, da bastante funcionalidad. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Gracias.